Aproximadamente a las 17 horas en la comuna de Medellín se produce un robo con violencia de un vehículo en el cual un individuo procede a intimidar con arma de fuego a una víctima y proceder a quitarle el móvil. Posteriormente esto se procede a la activación del protocolo o parte de carabineros a realizar un seguimiento controlado donde se procedió a la detención de este individuo en la ruta 180 de igual forma a recuperar el móvil de un arma que fue utilizada en el sitio del suceso la cual mantenía el cargo vigente por el delito de robo en la ciudad de Villarriba. Además se procedió a la recuperación de un celular y esta persona que cometió el delito mantenía una orden de detención pendiente por el delito de alrededor de la mitigación y además mantenía antecedentes penales por la ley 20.000 y otros robos.